Felipe, he tenido una idea increíble Ya estás con otra de tus ideas Una idea que va a revolucionar el mundo del pádel Cuchu, sigue tú, no te dejes ningún hueco Bueno Juanfran, espero que esta idea sea buena, no como la última Alguna idea buena sacaremos Es una idea benéfica de pádel ¿Y si metemos una pista de pádel en un campo de fútbol? Era mi idea ¿Qué has pensado? Para mí hay un escenario increíble Yo jugué algunos años ahí, antes de entrar en pádel cur deluxe ¿Tú fuiste futbolista? Claro Anda Primero jugué en el Calderón, con el Atleti Y después en el Metropolitano, en el Civitas Metropolitano Ahora es Civitas En el Civitas Imagínate, una pista de pádel nunca se ha hecho ¿En el Civitas? Sí, nunca se ha hecho, en un estadio de fútbol ¿Y las pistas de dónde serán? Pádel cur deluxe O sea que las haremos nosotros Hay que hablar con el jefe Oye chicos, ¿qué hacéis? Jefe, he tenido una idea increíble ¿Sí? No dejéis nunca de creer Lo tenemos ya comprado, jefe Hace falta grandes sponsors Yo no tengo y tú jugaste en una mala época Necesitamos a los mejores Necesitamos a Antander A KIA A KIA A Itaport Necesitamos a AXA Y a MAU ¿Y una MAU? Necesitamos MAU MAU Muy importante MAU Si nos lo curramos bien Hablamos con ellos Le decimos cuál es el fondo El fondo es benéfico Ayudar a los más pequeños Al sueño de Vicky De la lucha contra el cáncer infantil Ayudar a Meduda para Mateo La Fundación de Atlético de Madrid Que también es mi casa Si lo proponemos bien Van a colaborar todos Y por supuesto El jefe El jefe Va del Cours de Luz Si no tenemos pistas ¿Dónde jugamos? ¿Pero qué haces? Vamos a diseñar la pista ¿También? También ¿Confías en mí o no? Confío en ti Como me ha dicho eso el jefe No dejéis nunca de creer Vamos para adelante Juanfran Ahora ya veo el evento ¿Ves cómo mis ideas son buenas? Ya Encima te he ganado 6-0 Otro 6-0 Bueno, lo importante es dar el evento Vale